Doctor me envenené Bueno, esto puede pasar, ¿eh? Sí, puede pasar, recibimos muchos llamados de oyentes Llaman acá a la radio y dicen Buenas noches, quiero decir que me envenené Me envenené y ¡bum! cortan Bueno, pero si uno agarra el envenenamiento a tiempo A tiempo, sí Hay una cantidad de técnicas Ejemplos de lavado de estómago, etcétera Que pueden mejorar Tenemos justamente para hablar del tema Al amigo César Borgia Sí Pero ¿cómo? Se llama Borgia Es experto envenenos del Instituto Paster Qué garantía, ¿no? Instituto Butantan Bueno, doctor Acá dice el señor que hay que agarrarlo a tiempo Sí, es fundamental Lo mejor siempre es agarrar antes de que ingerir el veneno, ¿no es cierto? Bueno, eso es prevención Eso es agarrar a tiempo un envenenamiento Agarrarlo directamente al paciente Antes de que se lo tome el veneno Y decirle, no te lo tomes Lo que pasa es que a veces el envenenado No se da cuenta que está tomando un veneno Porque está disuelto de una bebida En café O se equivoca Se toma una botella de lavandina Creyendo que era Ginebra Bolt Bueno, sí Después de varias ginebras, eso seguro O lavandina De varias lavandinas Bien, pero como quiera que sea Eso se llama prevención, ¿no? Eso es prevención Nosotros estábamos haciendo ahora una campaña publicitaria de prevención Con una gran inversión Ajá Aquí están los afiches Dice No se envenene No, bueno Eso no es efectivo Es muy básica esa campaña Nosotros venimos de hacer la otra campaña Que era la de alfabetización Hijo de muera Aprenda a leer Bueno, señor No, mire Aquí, frente al caso de envenenamiento Hay distintas alternativas Una es como dijo el señor Que digo que está en tema Pero claro Claro Es el lavaje de estómago Soy amigo de él Y de, como hobby Tema venenos Claro Ah Cuando éramos niños Envenenábamos pequeños animales Visitantes No como profesión Sino como hobby No como hobby Por ejemplo El lavaje de estómago Hay que aclarar A los otros Es por dentro Sí, claro Claro Y su lavaje de estómago Y van al baño Se pasan una esponja Tinco Por la panza Y dicen Calla boqueando Dice Doctor Me lavé bien el estómago Y sin embargo Aquí me tiene tan agonizante Como siempre No, señor Le hacemos circular Un líquido Como una Es como baldear el patio Como baldear Con unos líquidos Con una especie de leche Más flojita Que le hacemos circular A caroína Litros y litros De eso No, no ¿Cómo lo hacen circular? Circular No, prácticamente ¿Quién quiere que le dé detalles? No Una manguera Con la... Sí Bien Bueno Bien Creo que me voy a dejar morir La otra manera Es el antídoto Ah, sí Pero es secreto el antídoto ¿No es cierto? No, le damos veneno Usted me dice ¿Qué veneno tomó? Claro Ah, ¿y cómo voy a saber yo? A mí Por ejemplo, arsénico Arsénico erico Qué jugador, ¿eh? No ¿Cómo cabeceaba, señor? El arsénico tiene un olor a almendras muy fuerte ¿Ese no era el cianuro? El cianuro El cianuro tiene olor a almendras amargas Exacto El cianuro Y las almendras amargas Tienen un olor a cianuro Es curioso a veces en la naturaleza Entonces, por ejemplo, le dan una comida, una infusión o algo Tiene olor a almendras amargas No las comas Y no te ofendas Claro Luisa, no te ofendas Somos amigas de hace mucho Y sos mi prima Pero no me voy a comer este cianuro Ah, ¿pero qué cianuro? Es un almendrado No se encajan No importa No hay ningún cianuro ¿Cuántos envenenamientos se producen? En base al almendrado Y su pariente cercano, el charlot No señor Que hay más El charlot más porque tapa todo Sí Para que vos no veas nada Es una brea que hay adentro Claro El gusto a chocolate amargo La almendra amarga Todo más o menos amargo Y se más, dale Más si lo reempuja con Fernet Se le produce una amargura Que lo conduce a la muerte inmediatamente También tiene mucho que ver La dosis del veneno Ah, pero a mí me dijeron Hable por favor de la dosis del veneno No es lo mismo tomar una gota Que tomar un bidón Che, qué grande Lo que es estudiar En qué claridad de pensamiento Sí, sí, señor Para algo hemos ido a la universidad Sin embargo a mí me han dicho alguna vez Que si vos tomás demasiado veneno Este empieza a no surtir efecto ¿Cuál? Este Hasta casi le diría que es sano Claro Es recomendable Entonces si usted nota que ha bebido cianuro Bueno Rápidamente vaya a la farmacia y compre Una mamajuana de cianuro Dama juana Ah Y se la toma entera No, pero no es así lineal Es como si a usted le pica una yarara Y se hace picar por 5 o 6 más No, señor Y chao, sale inmune No es así Le tenemos que dar justo en la tecla del veneno que usted recibió Y la yarara siempre tiene el mismo veneno Van cambiando el veneno Y se la inyectamos Sí, pero le muerde No, señor Tengo muy estudiado el tema de la yarara No, no, momentito Te voy a ser sincero Este es el especialista Que dice Doctor Borja Me extraña Vamos a ver qué dice acá en este informe A ver Dice Usted puede envenenarse, por ejemplo, con lavandina O limpiadores que la contengan O limpiadores que la contengan Ah, detergentes, jabones Destapadores de cañería Productos fuertemente ácidos Sí Ha sido un gusto Ojo con los destapadores Porque Vio el Es el Mr. Músculo, por ejemplo Epa, lindo Qué bien, ¿eh? ¿Tiene otra marca para decir? Ese usted lo inhala Ajá No solo hay que tomar Para eso artificial Usted se puede envenenar inhalando también Ah, sí, sí Y quizás no se da cuenta Usted está en un ambiente Que está viciado Epa Por una sustancia No, por una sustancia Pero por unas personas también También Está jugando el póker No, gente que no abre la ventana En todo el mes Y usted se va envenenando de a poco Entonces, ¿cómo se da cuenta Que usted se está envenenando? Y cuando ya está muerto En una palabra No, primero El que está envenenado Sin tu malestar Exacto Veo que el señor Estudió el tema Un malestar ¿De qué naturaleza? Por ejemplo Algunas puntadas En el tracto digestivo Ajá Una puntada en el sentido de No, señor Algunos dolores intensos Yo le voy a decir lo que dice aquí Los síntomas Si usted se envenena Con productos limpiadores Sí Es dolor con sensación De quemadura Ahí está lo que estoy diciendo ¿Cómo así dice? En labios Boca Garganta Y estómago Estómago le dije yo Sí ¿Sabes qué siente? Como un hormigio Como que se le duerme ¿Que se le duerme qué? Las zonas que estuvieron En contacto con el veneno Después dice Pueden darse vómitos Sí, señor Ahí dice Se da tierra Sería beneficioso En ese caso Dificultades para tragar Sí Aumento de la salivación Y problemas respiratorios Tengo todos esos síntomas ¿Y qué hay que hacer? Darle inmediatamente Uno o dos vasos de leche Bueno, ahí está Con vainilla No, vainilla Con vainisco ¿Usted se toma la leche? Usted cuando se envenena Nota que se está envenenando Inmediatamente Se arrastra hasta la lechería Más cercana No, ahí ¿Dónde va a haber? Al mostrador de la martona Y le pide al tipo Que lo atendrá Con su clásico Birrete blanco No hay más, señor Dos vasos de leche fría Con vainilla Se dice usted No, señor Se toma Y si el señor está envenenado O es así de sano Se toma la leche fondo blanco Ah, sí Así De una sin respirar Ahora, yo le quería Justamente vinimos al consultorio Con Rubén Sí Para preguntarle Ya que usted es el especialista ¿No? Por supuesto ¿Cuáles son las propiedades Que tiene la leche Que hacen de antídoto contra el veneno? Claro ¿Por qué la leche es la sustancia Que va contra el veneno? ¿Por qué? ¿Por qué? Contéstenlo Te lo voy a explicar Incluso para los envenenadores Para que sepan De qué manera pueden contrarrestar No, señor A la leche Nosotros tenemos un secreto profesional al respecto No, no No, no Ya la época de Habiendo internet Escuche, me cuente No Se concibe ya un secreto profesional Ese Está fortificada con calcio la leche No ¿Qué te acabo de decir? Y por eso ¿Qué te dije cuando entrábamos Después que me caí? Yo creí que tenía algún Alguna cuestión No sé Alcalina Ácida Lo que fuere Que ¿No vio que el veneno no le prende en los huesos? Le prende en lo que es sangre, carne ¿Cómo le prende? Lo envenena No le envenena los huesos Los huesos le quedan ¿Cómo hace? Yo me la trago de ¿Dónde va a encontrar un hueso? Es cierto No, cuando usted Se muere Envenenado Sí Se le pone negro ¿Sí? Sí, la carne La sangre O en su caso No sé Se le pone blanco Pero los huesos Le quedan enteritos ¿Qué quiere decir? La verdad Que es menos mal Dentro de todo Calcio Calcio Una desgracia con suerte Bueno, a ver Otro Otro Por ejemplo Usted se envenena con derivados del petróleo Bueno Por ejemplo el automóvil Ah no Disolventes de pintura Sí Y muchas veces pasa con aquellos que hacen la succión con la manguera Sí Con la de la estación de servicio Por ahí hacen así Y se tragan A lo mejor Veinte, treinta litros de sangafón ¡Epa! Bueno Con todo Agobarrás Limpiadores de madera Barnices Bueno También Quemazón bucofaringea Tos Náuseas Vómitos Y puede incluso entrar en ignición el envenenado Y sí, sí O sea, si alguien le acerca a un encendedor Le damos veinte litros de nata azúcar Claro, ya ve cómo estalla Miren, sí Es más fácil reconocer a un envenenado que a un extranjero, le digo En general, sí ¿Vio la cara desorbitada del envenenado? ¿Sabe lo que hay que generar? Que el líquido que entró salga Ah, sí, señor Hay que inducir el vómito Por ejemplo Le habla de cosas asquerosas al tipo No De hombrises, de todas esas cosas No, señor Y el tipo, chao Es para salvarte la vida, le decís No, le tiene que meter los dedos ¡Eh! ¿Qué confianza tiene? Encima que estoy envenenado Se abusa Y entonces, así le puede provocar el vómito ¿Comprendes? Y no es mejor, como hacían los romanos Introducir una pluma de ganso En el paladar En el paladar Y se produce así Una sensación ¡Qué aj! La arcada La famosa arcada A las que los romanos eran tan proclives Sí O se va a hacer radiografías De los dientes Fueron los inventores de la arcada Los romanos Antes no había tal cosa Como sabe cualquier arquitecto ¿No me va a atender o no me va a atender? Pero si usted no está envenenado ¿Dicieron qué? Pero estoy acá Me siento mal Bueno, ¿qué síntomas tuvo? Glucofaringeo Todo Quemazón bucofaringe Quemazón bucofaringe Me parece que este señor Contrariamente a lo que venimos diciendo Se envenenó con medicamentos Ah, bueno Eso es Tuve engripado Creí que era gripe A Y veían la tele de la gripe A Se mandó 20 litros de antitusígeno De anticatarral De benzodiazepina Y todo Complejo vitamínico Ah, no Entró a la farmacia Y le agarró Como hambre Como una angustia Y se tomó todo Fui a la farmacia desesperado Yo me sentía mal No lo atendían Como es ahí Vio donde hay que hacer la cola Estas que son Sí Por supermercado Sí Y agarré cosas que entraba ahí En la ¿Cómo se llama? En las góndolas En las góndolas Lo que encontraba Se lo tragaba Ah, no Se tragó Fácil Tres kilos de medicamentos Tres kilos de distinta índole Ah, tiene una intoxicación medicamentosa Estoy lleno de medicamentos Estoy de la mañana Ya, se está curando de casi todas las enfermedades No almorcé Me puse Desde la mañana No hace más que curarse de enfermedades Que no tenía Desde el almuerzo Puse un plato hondo Todos los medicamentos Con la cuchara me los comí Pero usted está loco No comprende que así Usted está incorporando Todas las enfermedades Tenía miedo el señor El señor tenía miedo De estar enfermo ¿No es cierto? Sí Estoy débil de defensa Me dijeron Le dijo un médico No, una bruja Que fuimos Le tiró las cartas Y dijo Aquí veo que el señor Está con las defensas bajas Le dijo Y sí De hecho había ido una bruja Es una bruja Que acierta todo A mí el otro día Me acertó la temperatura ¿Y cómo le va a acertar La temperatura? ¿Qué? ¿De cuánto tenía? Treinta y siete Pero todo el mundo Aquí en el treinta Todo el mundo Sí, pero él me la acertó Bueno Sacó Dos sotas Un caballo Y un seis Era una timbela Treinta y siete Treinta y siete De mano Ahora Se va a tener que quedar internado El señor Porque usted tenía miedo De enfermarse Pero es muy posible Que muera hoy Sí Al señor Yo bien no me siento Sí No Eso ¿Está claro? Lo que nos parece Estoy alterado ¿Está claro? Se tiene que calmar Porque acá no viene a gritar Los pacientes no gritan acá Doctor ¿Sabe que también Se compró Se comió Mejor dicho Un montón de Antidepresivos Excitantes ¿Está claro? Sí Hasta desequilibrado Tiene la psiquis Sí Está un poco acelerado El hombre También tomé Reumosan Sí Vi la propaganda Del hombre ese Que sube una escalera Y está Va a decir otra marca Todo Todo Bueno De Max Berlinger Tomé un montón Bueno Va a haber que hacerle Un lavaje Y o Reemplazo De todas las vías digestivas ¿Reemplazo? Sí ¿Cómo reemplazo De vías digestivas? ¿Cómo? Un trasplante Digamos Claro Un trasplante Del tubo digestivo Vamos a llamar a las cosas Por su nombre Sí Pero digo Le podemos poner Un tubo digestivo artificial Sí Sí Naturalmente Viene Por el ardor que tengo Yo Si fuera Vos No admitiría Que me pusieran El tubo digestivo De cualquiera No A ver Que anduvo digiriendo El tipo Y algo más sano Que lo que comió el señor Seguro Aparte con el ardor Que tengo Póngamelo ya Un momento Un momento Que acá Necesitamos pensar Para tomar una decisión Razonable y científica Póngamelo ya Se está tranquilizando Muy bien Se ve que sus palabras Lo tranquilizan doctor Bueno muy bien Lo vamos a abrir De cabo a rabo Momentito Déjenmelo pensar Yo no sabía Que era una intervención Es una intervención Quirúrgica Ah pero esto es de alto riesgo Alberto Es de alto riesgo Sí Y más que Te la tienen que hacer Por todo lo que vos Te tomaste Te lo tienen que hacer Sin anestesia Me dijo el doctor Y sí Porque no vamos a echar Más medicamentos Más leña al fuego ¿Sabes lo que? Yo siento un burbujeo Como si fuera lava Y bueno Exactamente son los síntomas Premortem Del envenenado La clásica burbuja Volcánica Como le llamamos Porque después Empieza a salir espuma Y hay gente Que lo confunde Con la rabia Y ahí es donde se equivocan Porque lo llevan Al instituto Pasteur Le dan 40 vacunas Contra la rabia Y el tipo está En otra cosa Y ahí Muere como un perro Verdaderamente Que es lo que suele pasar En el instituto Pasteur Bueno Por momentos Me siento muy deprimido Yo le dije Esto es desequilibrio Él ya venía Hay que hacer la historia clínica Igual antes que nada Claro ¿Por qué no le contás Tu historia clínica? Yo soy hipocondriaco ¿De acuerdo? Sí Está bien Es una historia triste Según se dice Sí es muy triste Ahora estoy triste Mi historia clínica Es tan triste doctor Siempre me parece Que tengo enfermedades Hipocondriaco 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 Pero el hipocondriaco Finalmente Es un enfermo Ah entonces No es hipocondriaco Bueno Entonces Ya vamos progresando Yo voy a la farmacia Antes Era dificultoso Porque yo tenía que hablar Con el farmacéutico De repente le pedí un fármaco Otro Y el farmacéutico Y no te lo vendía Claro Me decía Señor Espérez Ahora está en la góndola Está en la góndola Y veo Y veo Digo Y se chaluro A granel Pero usted tenía Por ejemplo La costumbre De revisar el bademecum Muy poco Y elegía Lo mismo Necesario Y elegía A piacheres Como quien elige En un restaurante A mí me parece Que yo de repente Estoy enfermo Que tengo gripe Después al otro día Que tengo problemas digestivos Al otro día Que me faltan vitaminas Al otro día Que necesito Un antidepresivo Al otro día Que necesito dormir ¿Qué tendrá este hombre doctor? Bueno Es hipocondria Y ahora tomé todo junto Así que no voy a tener problema Bueno Ahora tengo todo Y usted como amigo ¿Qué hace? ¿No lo apoya? Bueno Yo también tengo la misma Respiración Yo no le quería decir Porque Que ya uno Era un problema Imaginese dos Me está muy poquito En este momento No le quiero decir Porque Ya no ¿Qué le está pasando? Vamos hombre Vamos Largue Largue Yo me tomé Un solo medicamento ¿No? Fui al médico Sí Estaba un poco Un poco Vamos Rubén Habla ¿Qué pasó? Tranquilo 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 Sí Estaba nervioso Estaba nervioso Ansioso Ansioso Tenía un medicamento Que ahora estoy 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 Una tranquilidad Una tranquilidad Pero que verdaderamente Tranquilo 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 Siente Está bien Siento Verdaderamente Bien Pero Ahora Déjenme irse anteojos Porque me lo va a romper Sí Sí ¿Usted siente paz interior? Sí ¡Tiene paz! ¡No entiende! Despertamos A ver Pero 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 le tengo miedo A esa paz Porque parece Es muy parecida A la paz De alguien Que ha fallecido Mis órganos Han dejado de funcionar Prácticamente todos Estoy En este momento Estoy hablando Con órganos de emergencia No ve lo que es Parece un glóbulo humano Sí, sí Todas Mis células Están en un régimen Así de feriado Sí Yo le veo Poco gesto ¿No veo como Arrato las patas? El cerebro Está tendido Por un personaje Jerárquico Porque Todas las neuronas Han dejado de trabajar Es importante eso Porque cuando Le quedan pocas neuronas Las pocas que hay El cerebro Sabe administrar Para lo indispensable Ah, sí, sí Yo tengo los pensamientos Indispensables Sí, sí No hay cosa superflua No que el cerebro Tiene que trabajar de más No, el otro día Por ejemplo Estaba por ver un programa De televisión Y yo no No, en eso puede gastar Un poquito No, no le gasta tanto Bueno Pero de todas maneras Bueno, señor Vamos ¿Cuál es la operación? Entúcheme Dentro de 10 minutos Sigue charlando Y me muero La operación Le digo Tal como lo dice la plomería Hay que abrir para ver Claro, mire Nosotros tenemos No queremos gastar Pero no hay una forma Homeopática De Eso De todo El tipo El tipo Irina de esos globulitos Sí, pero estamos En una emergencia Mire Como plata No tenemos Nosotros tenemos Un muchacho Que no es recibido De enfermero Sí Y que No, le falta un mes Son tres meses Pero de enfermería Pues tres meses Enfermería, bueno Es un mes Vive al lado del hospital Pirovano El ve Como entra Va de aprendiz Se va a bate Va espía Por la ventana De las operaciones Voy a tomar Y cada tanto Opera Por una guita Mucho menos Que un ciguado Sí, sí, sí Mucho menos El 10% Una operación Como el 10% Él le cobra 100 100 pesos Saca el apéndice Por 100 pesos 100 pesos El apéndice Es ejercicio ilegal De la medicina Señor ¿Qué está diciendo? Efectivamente Eso es lo que dice No, no, ¿cómo efectivamente? Ejercicio ilegal De la medicina Pregunte aquí ILEMED Guardia con ILEMED Ejercicio ilegal De la medicina A precios populares Pero No tiene Ni condiciones De asepsia Morir por morir Muérase barato Dice ¿Quién te...? Tiene condiciones De asepsia Sí, sí Mire que le tira A Carolina Sí Yo lo ayudé En una operación Que yo estaba ahí Estábamos jugando Al chinchón Y él estaba operando Dice Vesícula Me acuerdo Sí, una vesícula Y dice el tipo Che, vayan a jugar a la cocina Que acá esta mesa Dice la necesito Para operar Este hombre La vesícula Lo trajo el tipo Medio arrastrando Eh... Bueno Lo tiró ahí arriba A la mesa Pero eso no es un quirojo Le dio un medio litro De whisky Que ya lo anestesió Y una trompada Y no usa un cuchillo Muy bien afilado No bisturí Cuchillo, ¿eh? Cuchillo El cuchillo A la antigua Sí, sí, a la antigua ¿No qué antiguo? En el umbral Lo que hace en el umbral Y lo entró a afilar así Pero eso es de carnicería, señor En el umbral Y lo trajo Dice Corta un pelo en el aire Dijo Eh... Bueno Se lo pasó bien Por los fondillos De los yin Le prendió después un fósforo Sí, sí Y se hizo para matar Todos los microbios Y ahí Hizo la incisión Dice una cruz Metió la mano Metió la mano Sacó un órgano primero Dijo No es la bicicleta No es la bicicleta Lo metió adentro Lo acomodó más o menos Es así como se llama Después se acomoda todo adentro Adentro dice Se acomoda todo Como en los carros de manzana No, no es lo mismo Andando se acomoda Después empieza a caminar A la semana se le acomoda todo No es así, señor Los órganos Los órganos tienen cada uno su lugar Imagínese si yo ahora A usted Le cambio todos los órganos Del lugar No importa, señor Este muchacho sabe Con la vesícula La vesícula Lo cosido Todavía apareció Los chicos aparecieron Mientras el tipo estaba tanteando Empezaron a correr Por abajo Alrededor Pero Nuevamente le tiró la vesícula Contra la pared Dice Se dio un vesículazo Y lo amenazó Con el mismo cuchillo Que lo estaba operando Dice Nahuel Y ahí medio reaccionó El que estaba operado Lo miró así Dice ¿No ves que lo están despertando al señor? Y le metió otra piña ¿Pero cuánto se va a demorar Tiene el tipo abierto ahí? Después dura una intervención Después lo cose Y aguja lo cose Queda cerrado No, como de sutura Sí Le deja una cicatriz Un gusano Parece Y bueno Después lo sentó ahí En un sillón Nosotros seguimos jugando Al sillón El tipo para que tome aire Y todo Lo sacó afuera Para que tomara un poco de aire Y se lo voy a sacar a la vereda Para que tome un poco de aire Pero está monitoreado Eso sí, eh Cada tanto salía a mirarlo No lo dejaba solo Eso es un peligro, señor Porque además Se demora mucho tiempo Ahí la sangre se coagula Hay insectos No sé, señor No sé, señor Este muchacho No, anda bien ¿Sabe la cola de gente? ¿Oye, se recuperó? Se fue caminando Se fue caminando Medio sin sang No sabía ni para dónde iba Pero Él más o menos lo puso En la vereda Y le dijo Nada, nada, nada Y en la esquina desapareció El tipo dobló Dobló, medio así Como cayéndose Y no lo vimos más Se fue como quien se desangra Claro, sí Y usted tiene banco de sangre ahí o algo Él tiene Quiere que se afana Pero no, es sangre compatible Es de animal No, ¿cómo es compatible, señor? Es sangre roja De animal, de mamífero Pero ¿de qué grupo? De monos Que el mono es muy parecido al hombre No, señor Pero la sangre no sirve De una carnicería Que lo guardan en frasco Y lo tienen en la heladera Dice, eso Todo es mentira Eso de los grupos Dice ¿Qué mentira? Va a ser lo de los grupos La sangre es agua con colorante Pero ustedes son unos asesinos Están haciendo un Frankenstein Nosotros no Este muchacho que trabaja No Por ahí personas que no tienen dinero Y se quieren operar de la vesícula o algo ¿Usted piensa operarse en ese lugar? No, aparte de las cirugías estéticas que hace Espectacular Siempre de un orden recio Tiene que ser una persona recia Al carilindo no le aconsejo Pero La persona recia, sí Una cara Le hace unos cortes Unos feites Te disimula, por ejemplo Te saca las arrugas Y te deja un feite acá Te deja una cicatriz Que parece que en vez de arrugar Te lo hubieran dado con un cuchillo Pero es que Juan Moreira es eso Claro Te quedan los rostros así Claro, siempre preferiría tener un feite que arruga No, pero aparte hace Busto, todo Para mujeres Ah, las curvas Sí, gusto Al principio no las operaba Las miraba nomás Él las revisaba Y después decía que no las podía operar Sí Ah, mira No, no es nada Y se andaba con ganas de mirar No usa silicona No ¿Y cómo? ¿Y con qué rellena? Porque puede explotar todo Goma espuma Goma espuma Pero eso no tiende a pelmazarse Y dice ¿Y quién se va a fijar? Él la sacaba mismo Porque él tenía una tapicería antes Le sobró un montón de goma espuma Y dice Es una picardía Bueno, mire Fíjese que cambiado está la gente del noticiero, ¿no? Ajá No sé Se hicieron algo la cara O Están más recios Sí, sí Sí, sí Le hizo Este muchacho lo que hace bien son los entrecejos Te fruncen entrecejos y parece serio Parece que trabajaras en radio ¿Cómo es esa radio tan seria?